Amén, vamos a bendecir al que está al lado, tenga gran paz, usted es el misionero que salvará al mundo, con las respuestas eternas que podamos heredar asoladas heredades. ¿Cuál es el objetivo del hecho de estar aquí? Nosotros vivimos sin esperanza, pero Cristo vino a buscarnos a nosotros. Deseo que en ese tiempo de culto, en este día, puedan experimentar aún más profundamente el poder del amor de Cristo. El título del día de hoy es Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta semana deseo que esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de ustedes que estarán esparcidos en distintos lugares, que en sus familias y en sus linajes establezca la paz mediante la sangre de la cruz del Señor. Había una persona que tenía un título de oración representativo y oraba ferventemente conforme a esto. Y una de las cosas más importantes es que este título de oración era representativo porque esa persona nació dentro de la idolatría. Y era algo... ¿Y qué tanta idolatría o adoración de los antepasados hicieron aquí? Pero esa persona continuamente oraba para que se estableciera el evangelio en esa época donde ella vivía. Y después recibió el evangelio, su familia. Después recibió el bautismo. Después recibió una educación conforme a esa parte del bautismo. Y preguntó al pastor, ¿Quién es Jesucristo? Y ella no dijo otras cosas, sino que dijo, Él es mi Señor. Claro, como era una anciana, tal vez no pudo escuchar bien. Y el pastor continuamente le preguntaba, ¿Quién es Jesucristo? Y la señora decía repetidamente que Él es mi Señor. Y esta señora estaba sentada delante de un pastor. Y que preguntó también, ¿Quién es Jesucristo? Él será un Señor de mi vida. Entonces, ¿Quién es Jesucristo para ustedes? ¿Acaso ustedes creen que Jesucristo es el que habla de la Biblia? ¿Creen en Jesucristo del cual se habla continuamente en el mensaje púlpito? Deseo que es un tiempo en el cual recibes gran respuesta y que te preguntes hoy mismo, ¿Quién es Jesucristo para ti? Conforme a la alabanza que hemos entregado el día de hoy, conforme a la alabanza que Cristo vino por nosotros, murió en la cruz, para que yo no vagara y que tuviera un propósito en la vida. Nosotros ahora tenemos esperanza y podemos vivir con esto porque Jesucristo vino por nosotros. Si de casualidad aquí hay una persona que no conoce quién es Jesucristo, deseo que sea el tiempo en el cual puedan creer y confesar al Señor Jesucristo. No estamos hablando de un Cristo que solamente habla del mensaje púlpito de la iglesia de Hanna. Tampoco un Cristo que hablan las demás personas. Que conforme a la confesión de Pablo, que sea mi Evangelio, que sea mi Cristo también. Y vamos a ver la palabra el día de hoy y vamos a ver qué está diciendo aquí. Primer punto, ¿Quién es Cristo para mí? Y sin falta debes de tener esta pregunta en tu vida. ¿Quién es Cristo para mí? También Pedro tenía un pensamiento acerca de quién era el Cristo. Podemos ver que los discípulos eran personas que habían obtenido el éxito en esta vida. Pero vivían conforme a sus propios pensamientos también. Y Pedro y los discípulos estaban en este lugar donde se hizo esta pregunta. Pero podemos ver en Mateo capítulo 16, 21, algo muy importante. Podemos ver que después de la confesión de Pedro acerca de Cristo, les dijo una palabra muy importante. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer en la cruz. Y escuchando esto, Pedro sacó su propio motivo propio y habló así. ¿Quién puede matar al Señor entonces? Tal vez estaba como un cálculo personal de Pedro internamente en su corazón. ¿Qué significa esto? Entonces, en caso de que muriera Jesús, ya no podría comer ninguna comida a Pedro. Tal vez él pensaba eso. Entonces, Pedro quería entregar toda su vida para que el Señor no muriera, para que le diera de comer continuamente. Claro, en ese momento, Pedro parecía como un niño solamente. Pero Jesús le dijo a Pedro, en el versículo 23, Pero él, moviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No es que Pedro le dijo a Satanás, sino que Pedro necesitaba escuchar el Evangelio. Debería de conocer a Cristo y esa cruz. Pero él dejó escapar esto y esa es la obra de Satanás. Es por eso que Jesús le dijo a Pedro. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tal vez las obras que hacían los discípulos y Pedro eran obras de hombres. ¿Qué va a hacer de nosotros? Ahora, ¿cómo vamos a recibir la libertad de esta esclavitud de parte de Roma? Y esas eran obras de hombres, a decir verdad. Pero el método de Dios es la cruz. Y dice la palabra aquí que ellos no pensaban en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el pensamiento que tenían todos en esa época simultáneamente es, ¿cómo vamos a recibir libertad de aquí? Pero, ¿cuál es la obra de Dios? Que a través del método de la cruz, Dios ha de solucionar completamente el pecado original. Y ese es el método o la obra de Dios. Pero las personas no pueden solucionar el pecado original con el esfuerzo humano y sus propios métodos. Porque hay un solo camino que Dios ha dado. Para que pases de muerte a vida. Para de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. De ser del pueblo del infierno a ser pueblo del reino de Dios. Y eso es lo que se conllevó a cabo en la cruz a través de Jesucristo. Pero Pedro y los discípulos no reconocían esta obra de la cruz y no pensaban en esto. ¿Cómo es posible que Jesús tenga que morir en la cruz? Ellos pensaban así simultáneamente. El cálculo, el pensamiento y el plan de ellos en sí eran cosas de hombres. Pero en conclusión, Jesús murió en la cruz. ¿Y qué fue del aspecto de los discípulos aquí? Que yo tengo que vivir, pero no importa Jesús. No tenían relación con Jesús. Por eso dice Mateo 26, 27. Estaban delante de una crisis. No solamente hubo un momento. Dice que estaban aquí bebiendo. Dice que estaban a punto de la maldición de este desastre. Mateo 26, 74. ¿Qué dice? Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Dice la palabra aquí, porque Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a este hombre, a Jesús, para librarse de esta persecución de la cruz. Pero Jesús se manifestó en ese lugar donde había temor. Podemos ver en Juan capítulo 20, 19 al 20, ¿qué dice la palabra? Después de que el Señor murió, no había nada de esperanza. Al contrario, estaban atrapados por el temor. Pero se reunieron los discípulos. Pero el Señor que resucitó vino a buscar a estas personas. ¿Y qué es lo que le dijo a ellos? Dice, paz a vosotros. Estos discípulos que tenían temor, Jesús le dijo a ellos, paz a vosotros. Y después, Jesús, en Hechos 1, 3, les habló acerca del reino de Dios durante 40 días. Y entonces cambió el estado espiritual de los discípulos. También cambió el interés de ellos. Y cambió completamente la vida de ellos como personas. Pudieron percaptarse del Cristo, que es la vida eterna. Y podemos ver en Hechos 1, 14, que se reunieron 120 discípulos allí. Y ellos entregaron toda su vida y comenzaron a orar. Y se levantaron las obras del Espíritu Santo, que nadie podía parar. Y podemos ver que ellos conocían el misterio del Evangelio. Y podemos ver en Hechos 2, capítulo 2, ellos comenzaron a proclamar el Evangelio. Y en el versículo 36, ¿qué dice? Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 36. Y también podemos ver en Hechos 3, capítulo 3, que había una persona que estaba ahí, que ninguna persona tenía interés en ella. Era una persona que todos los judíos conocían, pero no tenían para nada interés en esta persona. Y podemos ver aquí que estaban los judíos y que miraban a esa persona enferma. Y vieron a este cojo que estaba siempre sentado ahí abajo, pero siempre le daban dinero. Pero después de ahí, no hacían nada más por él. Pero Pedro, después de percatarse el Evangelio, mirando a este cojo que estaba a un lado del templo, ¿qué le dijo? Le dijo a él a esto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, 6. No es un Cristo que conoces con la cabeza, sino el Cristo que está en ti. Te doy lo eterno que está en mi corazón, lo que dijo Pedro. Pedro proclamó el nombre de Aquel que soluciona toda maldición y destino. Es así, nuestro pasado y nosotros ahora podemos tener problemas espirituales que no podemos solucionar. Pero el momento que aceptamos a Cristo, se quebrantan las tinieblas. Y como entra esta luz de Cristo en nosotros, toda maldición, desastre y destino son quebrantadas. Pero ¿qué está queriendo decir este acontecimiento aquí? Que no solamente está hablando de un cojo. Podemos ver en la palabra que Él se levantó. Y dice la palabra que anduvo y entró con el sentimiento andando y saltando y alabando a Dios. Se levantó un cambio espiritual ahí. Y a causa de esto, ¿qué persecución recibió la iglesia primitiva? Recibieron una persecución que no se podía reconocer. Que comenzaron a perseguir a todos los que creían en Jesús en ese tiempo. Y en medio de toda esa persecución, por medio de la ley, atraparon a Pedro. Y se reunieron todos los escribas y los fariseos también. Pero ¿qué es lo que dijo Pedro y Juan ante estas personas? No hablen más de Jesús, le dijeron a estas personas a ellos. Pero entonces Pedro proclamó la unicidad de Cristo, lo único de Cristo. ¿Ustedes conocen bien esta palabra? Hechos 4.12 Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Anteriormente, Pedro negó a Jesús, pero ahora está diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Podemos ver que es así. Anteriormente, los discípulos temían a Jesús y ellos, siguiendo a Jesús, miraban cómo se levantaban los milagros y ellos pensaban que Jesús era increíble. Y tal vez pensaban que si Él se convertía en un rey, podían levantarlo en una gran posición. Y claro, tal vez ahí estaba el interés de ellos para que pudieran recibir la libertad. Hasta ese punto que ellos estaban debajo de una religión, no en el Evangelio, antes de que Cristo resucitara. No estaban centrados en Cristo. Aunque escuches por mucho tiempo el Evangelio, para ellos era el imposible. Ellos no se percataron de que Jesús era el creador de todo y que estaba juntamente con ellos. Y ese era el estado espiritual de los discípulos en ese tiempo. ¿Cuál es el aspecto de nosotros? Pero damos gracias porque el Señor resucitó. Y vieron la seguridad de que Jesús es el Cristo hacia ellos. Y experimentaron el poder del Evangelio. Se percataron del valor del Evangelio. Vieron el valor absoluto del Evangelio. Hoy, en este día, deseo, y yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que sea ese día para ustedes. Que el Señor que ha resucitado, que está juntamente conmigo, que me pueda percatar de este gran valor y deseo que ese día sea el día de hoy. Segundo punto. ¿Cuál es la razón absoluta de Cristo? Ustedes han escuchado mucho acerca del término de la cruz. ¿Pero de verdad conocen el significado de la cruz? Normalmente, los padres le preguntan a sus hijos, ¿dónde está Jesús? Y tal vez todos dicen, ah, está Jesús en mi corazón. Y aunque no hablen con la boca, señalan el corazón, ¿verdad? Yo viendo YouTube, miraba a un niño que no tiene muchos años y estaba haciendo el camino de salvación. ¿De casualidad han visto este video? Tal vez tiene como cinco o seis años y está haciendo el camino de salvación. Es algo increíble, pensé. Pero después pensé así. ¿De verdad creerá en Dios? ¿De verdad cree en su corazón que Jesús es el Cristo? ¿O solamente ha memorizado y está hablando acerca de este camino de salvación? ¿De verdad está en el corazón de este niño, Jesús el Cristo, como una realidad en él? Y este niño hablaba sobre el camino de salvación, la imagen de Dios. ¿De verdad este niño entiende qué es la imagen de Dios? Y hablaba sobre la obra de Satanás, sobre los hombres que están separados de Dios. ¿De verdad este niño conoce las obras de Satanás? Si tú dices que conoces el Evangelio, puedes ver todas las cosas con los ojos del Evangelio. Si dices que conoces el Evangelio, puedes ver a todas las personas con la perspectiva del Evangelio. Y puedes ver con el Evangelio tus heridas. Y conocer el Evangelio es reinterpretar todas las cosas con el Evangelio. No hace mucho tiempo vino este pensamiento a mi corazón. Y hoy en la madrugada se los compartí. Que conociendo un poco más de Cristo, tuve más deseo de conocer quién es el Señor. Solamente estoy percatando poco del Evangelio y digo que no se puede conocer completamente del Evangelio. Pero muchas personas dicen, te has percatado, no te has percatado del Evangelio. Yo sin darme cuenta, digo, ah, esa persona no se ha percatado del Evangelio. Pero digamos, si tú te percatas del Evangelio, ¿qué piensas acerca de esto? Si de verdad te has percatado del Evangelio, podrás ver con los ojos del Evangelio, las personas, las heridas y todas las cosas. Reinterpretar todas las cosas con el Evangelio es conocer el Evangelio. Veamos a José. Sus hermanos mayores lo vendieron como esclavo. Y él vivió por más de 13 años como esclavo. Fue vendido y estuvo en esa situación en la cual no podía salir. Tal vez, si fuera otra persona, hubiera regresado de ahí, ¿no? Tal vez hubieran venido problemas mentales a esa persona. Pero José tenía este Evangelio y no estuvo atrapado ni por sus heridas o las preocupaciones. Poseyendo el Evangelio, pudo reinterpretar todas las cosas con el Evangelio. En otras palabras, interpretó, vio desde la perspectiva del Evangelio todas las cosas. Y es por eso que José le dijo eso a sus hermanos. Yo no vine aquí porque ustedes me vendieron a mí. Dios me envió de antemano aquí para salvarles a ustedes. Deseo que ustedes puedan recibir las respuestas. Pueden tener un mismo problema, pero la perspectiva puede ser diferente. Puede ser de la perspectiva legalista, religiosa o del Evangelio. Deseo que sean personas que amen que conozcan este Evangelio. Pablo antes pensaba que esta cruz era maldición. Él pensaba que era un método malvado para matar a los asesinos. Pensaba que era vergüenza el Evangelio. Pero Cristo, quien resucitó, vino y buscó a Pablo. ¿Y cuál fue la confesión de Pablo que conoció a Cristo resucitado? Es 1 Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Gálatas 6.14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos juntos Gálatas 6.14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Antes Pablo pensaba que la cruz era maldición, pero después de que Cristo resucitado se encontró con él, él pensó de otra manera. Y él conoció que esta cruz no era de maldición, sino que era el que le podía librar de toda maldición, desastre y pecado. Que el Señor murió en la cruz y conforme a esa muerte, él solucionó completamente el pecado original de nosotros. Y que puedes recibir la vida por medio de eso. Es por eso que Pablo dijo, fuera lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de verdad, continuamente si te percatas del Evangelio más y más, no tiene más remedio que dar acción de gracias. Lo vimos hoy en el contenido. Gálatas, perdón, Colosenses 1.22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar a los santos, dice. ¿Qué dice la palabra aquí? Que el Señor solucionó completamente el problema de Génesis 3. Claro, yo debía de recibir esta maldición. Pero Cristo, una sola vez, solucionó todo completamente. Ahora Dios me ha dado la gracia. Es por eso que dice la palabra en 1 Corintios 5.17. Son nueva criatura. ¿Qué dice aquí? Que ustedes son esas personas, hijos de Dios, que ahora ya están libres completamente de toda maldición, desastre y destino. Por eso deseo que disfruten el poder de este Evangelio. Porque este Evangelio que se nos ha dado es completo. Y conforme dice la palabra en Juan 19.30, consumado es. Dice la palabra aquí que nosotros debíamos de morir en esa cruz, pero Cristo murió por nosotros. Él solucionó todos los problemas del pecado por medio de esa cruz. Nadie podía ir ante Dios. Pero ese camino cerrado, Dios lo abrió por medio de Jesucristo. Y eso es lo que significa, consumado es. Juan 19.30. Y dice la palabra en Hebreos 9.28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y sin importar, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que se le esperan. Cristo solucionó completamente toda maldición, desastre y destino sobre nosotros para que podamos salir delante de Dios. Y Él abrió este camino. Por eso este Evangelio es absoluto. Fuera de Cristo no hay condenación para nosotros. En Cristo no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya dijo, consumado es. Por eso dijo la palabra, si conoces la verdad, la verdad os hará libres. ¿Ustedes tienen conflictos por relación con las personas? ¿Tienen dificultades? ¿Estás oprimido por alguna cosa el día de hoy? Deseo que tengas la libertad. Porque si conoces la verdad, la verdad te hará libre. Romanos 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo que dice la palabra aquí. Por eso de verdad que recibas la libertad en todas las cosas. Pero también dice en Romanos 5.6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. ¿Qué significa esto? Cuando estábamos derrumbados completamente. Cuando no podíamos salir delante de Dios si estaba cerrado ese camino. Cuando no teníamos fuerza para salir de las manos de Satanás. Pero Cristo murió en la cruz por nosotros y a su tiempo murió por los impíos, dice la palabra. Y que dice en el versículo 8, Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor. Dice, cuando éramos pecadores. Dice, cuando éramos pecadores. Cuando teníamos este pecado original que era fundamental. Y conforme a esa cruz, Cristo murió por nosotros y Él completó completamente todo. Y es por eso que el Señor murió por nosotros. Y es por eso que dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para nosotros por medio de esa cruz. Por eso deseo que estén delante de Dios. No es circunstancia, no son las personas. Sino que deseo que ustedes estén delante de Dios y delante de su palabra. Y entonces podrán obtener la victoria en todas las cosas. Y también Romanos 5.10. Dice, cuando éramos enemigos. Quiere decir que no teníamos relación para nada con Dios. ¿Qué son de nosotros? Estábamos engañados completamente por Satanás. Y estábamos derrumbados por Satanás. Y por eso vino esta muerte espiritual hacia nosotros. Pero Cristo, por medio de esa cruz, solucionó completamente este pecado original por medio de su muerte. Cuando éramos débiles. Normalmente ustedes no se pueden levantar y continuamente se están derrumbando. Pero aun cuando éramos pecadores. Cuando éramos enemigos. Cristo, por medio de la cruz, solucionó completamente todo. Y ahora podemos estar juntamente con Dios. Porque el Cristo, Jesucristo, es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos. No es el Cristo que he querido por hace años. No es el Cristo que está en un libro. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Cuando estabas débil, Él te vino y te buscó. Cuando eras pecador, Él te buscó. Cuando eras enemigo, Cristo vino y te buscó. Y ese Cristo es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos. Por eso deseo que todos los creyentes de la iglesia de Jana puedan pensar solamente en Cristo. Conforme a la alabanza que lavamos el día de hoy. Que seamos llenos del poder de esta cruz. Y que podamos meditar y ser llenos de Cristo también. En la mañana, cuando abres tus ojos, antes de encontrarte con las personas. Medita en esto que ha sido absolutamente eterno, que es Cristo. Y en la noche, antes de dormirte. Que de verdad puedas reinterpretar todas las cosas en Cristo y recibir las respuestas. Y en la tarde, cuando te encuentras con las personas. Aun cuando hayan problemas, que puedas ver con los ojos del Evangelio todas las cosas y que seas lleno del Evangelio. Y entonces, en cada paso, paso, el Dios trino, el poder del trono celestial, se ha de manifestar ese poder en el campo de ustedes. No sean engañados por la incredulidad. No sean engañados por los conflictos con las personas. De verdad, continuamente disfrutando el misterio del Evangelio, podrás sobrepasar todas las personas. Podrás sobrepasar el conflicto con las personas también. Y yo los bendigo en el nombre del Señor, para que todos los días seas lleno de esto y que puedas experimentar lo perfecto, completo y absoluto de Cristo y el Evangelio. Y hoy vimos en el contenido de Colosenses 1, 20 al 23, ¿qué dice la palabra aquí? Dice que Él nos dio la paz. Nosotros que éramos enemigos, ahora estamos reconciliados con Él. Y nos está hablando acerca de qué es la cruz. Y en el Colosenses 1, 21, dice así, Y a vosotros también, que irás en otro tiempo extraños enemigos. Y en el versículo 22, conforme a la palabra que les dije la otra semana, ustedes y yo somos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Conforme a la cruz, nosotros recibimos esta gracia del Señor. Y deseo que durante esta semana puedan recibir esta gracia y que puedan experimentar esta obra del Señor. Vamos a tener un tiempo de alabanza y vamos a leer los títulos de oración. 150장 찬송할 텐데요. 기도자 목표를 한번 보십시다. 십자의 피로 합평을 이루사. 같이 한번 읽어볼까요? 예수가 그리도라는 하나가 인생의 답이 되게 ¡Gracias!